Las fiestas de fin de año en el Guayaquil de ayer. En el Guayaquil de ayer se vivía sin prisa. El aire era más fresco, movía las hojas de los árboles y penetraba en las casas a través de los grandes huecos de las ventanas, donde la familia se preparaba para un cambio de temporada. La culminación del período escolar, las fiestas de fin de año y el invierno, con casi cuatro meses de vacaciones, que provocaba un éxodo hacia la costa o la sierra, marcaban la vida plácida de los habitantes de la ciudad. Después de un largo esperar por parte de los niños, diciembre llegaba al fin con un típico olor a húmedo que presagiaba lluvia y se anunciaba con una ligera garúa el día 24. Este mes era muy especial. Quizás lo más importante era la llegada del niño Dios. La gran mayoría profesaba la religión católica y a la usanza española, el espíritu se preparaba para la venida de Jesús. Eran los días de Adviento en los cuatro domingos que precedían a la Navidad. También se hacían los preparativos para recibir a Jesús en los hogares y en los barrios, donde se armaban los pesebres. Las amas de casa se precipitaban a plazas y mercados para conseguir la paja y preparar la última posada. Las posadas es una celebración del culto de la Iglesia Católica Romana previa a la Navidad, que consiste en los rosarios que van del 16 al 24 de diciembre, en los cuales se rememora el viaje de la Sagrada Familia desde Galilea hasta Belén, así como los nueve meses de la gestación de nuestro Señor Jesucristo. Después de la Navidad, las familias se preparaban para despedir al año viejo y recibir al nuevo, igual que la cena de Navidad con pavo en algunas casas más pudientes. Se hacía el chocolate, que debía tomarse muy caliente a las 12 de la noche con el pan de Pascua. Algunos tenían sus cábalas y costumbres especiales. Muchas de ellas subsisten hasta hoy, como la que nos viene de los españoles, de comer las 12 uvas, una con cada campanada que se da al finalizar el 31, expresando un deseo a cada vez. Otros con maletas, dando la vuelta a la manzana para realizar muchos viajes. O vistiendo algo amarillo para la buena suerte, especialmente ropa interior. Otros metiéndose billetes ajenos de distinta denominación en los zapatos. O aquella de sentarse y volver a pararse con cada una de las 12 campanadas para los que desean contraer matrimonio. O para garantizar que jamás falte la vestimenta nueva, se pone la ropa interior al revés. O encender velas de colores, sabiendo que cada color tiene un significado. Y la mayoría confeccionando el año viejo para quemarlo, a fin de que con él se vaya todo lo malo del que se va. Se limpia en la casa y la familia de la mala suerte y entre ruidos de cohetes, camaretas y bengalas despedirlo. Los chicos también participaban del festejo haciendo el muñeco con serrín, papel periódico y sal gruesa, para que ésta reviente y suene el viejo. Y así se lo despedía y se recibía al nuevo con gran alegría. Y los invito a rememorar estas fiestas en el Teatro del Centro Cívico el próximo jueves 28 de diciembre, desde las 7 de la noche en Punto. Este espectáculo lo vamos a presentar con el auspicio de la Prefectura Ciudadana del Guaya. Feliz Navidad, mis queridos amigos. ¡Gracias!